Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera Regens 2 Continuamos con la temporada, estamos en el mes de octubre y el de septiembre fue una locura El de septiembre fue completamente increíble, tuvimos aquí lo veis 6 partidos de los que ganamos 5 y solo empatamos 1 Es la maravillosa simulación rápida contra el Watford, pero conseguimos ganar al Liverpool, al City Las dos primeras jornadas de la Champions contra Atalanta y Brujas y también avanzaron a la ronda en la Carabao Cup Hoy tenemos como veis por aquí, más partidos en la Premier, la tercera jornada de San José Grupo de la Champions Y otra ronda más en la FA Cup, en la Carabao Cup, perdón, contra el Liverpool Después eliminar al Derby County, estoy un poco así tío, que me cuesta hablar, que pasa, ya está, ya está Venga, vamos a activarnos un poquito, es el primer vídeo del día, estoy un poquito flojo Vale, 6 partidos que tenemos aquí chicos, voy a jugar alguno Sí, voy a jugar alguno, de hecho podría jugar este de Leverton, vamos a jugar este de Leverton Vamos a jugar este de Leverton, en el episodio anterior podría haber jugado perfectamente el de Watford Y habríamos hecho un pleno de victorias Pero no sé, no, 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 no me surgió, no me surgió la idea Lo que sí, vamos a aprovechar para sacar a los suplentes Vamos a aprovechar para cambiar, porque después viene, que si el Liverpool en la Copa Que si no sé qué, que si no sé cuánto Vienen después rivales bastante interesantes Así que vamos a aprovechar para hacer rotaciones en este partido Y con nuestros suplentes, que vayan acumulando minutos de juego Eso siempre, eh, siempre está bien Bueno, nuestros suplentes incluyen a Viven, claro Incluyen a Viven como delantero centro Y ya por aquí me voy a llevar a Pascual, a Ribeiro y a Zorn Me llevo a estos tres Me llevo a Kovac, Birch, Mercado, por si acaso Pero vamos, que no debería haber ningún problema para ganar este partido Vamos a cambiar la dificultad Y con eso nos enfrentaremos al Leverton 5 primer partido del día de hoy En Goodison Park y... Bueno, no hay mucha más historia Leverton, Rienes 2, vamos a... Casi lo doy a simular, vamos a... Ganar este partido Si lo ponéis a simular, habría entrado después Que tampoco es ningún... Ningún drama esto A ver, ¿entra alguien? ¡Oh! ¡Claro! Buen remate a Iberwalda, venga Leverton, Rienes 2, chicos en Goodison Park Jornada... No sé, 7, 8 de liga Por ahí iremos Pues ganar, ¿no? Increíble No he hecho nada a Leverton No he hecho absolutamente nada a Leverton Y en este centro, pues... He ido a sacarla Y... Bueno, pues le ha quedado perfecta Al que venía por ahí ¡Qué buena! ¡No me lo puedo creer! ¡Al palo! ¡Vaya palabra! ¡Vaya palabra! Bueno, pues ha hecho un palado en la FON Y ha decidido regalármela Pues vale Gol de Viven Empatamos ¡Vamos Andrade! ¡Andrade! ¡Andrade! ¡Leonardo Andrade! ¡Qué buena el equipo! ¡Qué marca el gol! Bueno, pues 1-2 al descanso El gol de Leverton Ha sido un fallo mío Yo que sé No pensaba que se llegara el delantero ahí Completamente solo Bueno, delantero o el que sea 0 contra el gol desesperado de Leverton Ya ha sido el único tiro que han tirado Hemos marcado un par de goles para remontar Bueno, no debería complicarse esto ¡Eh! ¡Penalti! 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 ¡Penalti a Wilson! ¡Claro que sí! Vale, pues bien El motos Bueno, el regate con Wilson Y el penalti ha sido bastante claro El lanzador Parece ser que Viven es el mejor Bueno, entre el gol de Viven 68 en penalti Si tampoco os creáis que tiene aquí Vale, venga Ahí está Dentro el gol de Viven 1-3 Pues se la ha comido aquí Mi amigo Luiten, ¿eh? Mi amigo Luiten Que va con la grúa ¡Madre mía! ¡Qué lento! Venga Ese coña, tío Ese coña La jugada viene de que han sacado de puerta Y no ha ganado Luis, tengo un balón de cabeza Dos metros midos ¡Vamos! 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 Apuntadlo esto como momento random, tío Mejor gol del año, ¿eh? No he mirado mejor gol del año Saca de puerta Leverton Saca de puerta Albal Lafond Saca en corto El defensor Orban Al que presionó con Viven Se pone nervioso Se la quiere devolver a Lafond Lafond no controla Y se marca gol en propia puerta Mejor gol del año Señoras y señores Mirad este ángulo que es tremendo Uno de los mejores goles del año Si no el mejor Pase horroroso ¿Qué pensaría Guardiola? Qué bien, bien, bien La para Lafond La para Lafond Y de rebote a Andrade Bueno, como sea Da igual Marcamos el quinto En el 94 Creo que hemos marcado Y, ostias Parecía que ese nos iba el partido Parecía que ese nos iba Que se nos iban dos puntos, ¿no? Con ese empate del Everton Pero finalmente hemos conseguido ganarlo Por tres goles a cinco Con ese gol en propia puerta Con uno que también Me dio a Lafond Y con un partido En el que se ha demostrado Que Luyten no es central, ¿eh? Luyten no está para jugar de central Tío, va en grúa Va en grúa, tío Es lentísimo Y le gana Se le gana a Luyten la espalda Con una facilidad tremenda, tío Y no puede No tiene tiempo de corregir Aquí, por cierto Gol de Luxou Que le ha caído de repente Y con pierna derecha La ha reventado y ha marcado Bueno También eso habría que estudiarlo, ¿eh? También habría que estudiar Que con uno con seis goles esperados El Everton me ha hecho tres goles, ¿eh? Eso hay que estudiarlo también, ¿eh? Bueno Hemos ganado el partido Hemos metido cinco goles Pero hemos encajado tres ¿Vale? Que no todo es tan bonito Pero vale Esta... Ok Esta aquí ¿Qué pasó por aquí? Cuéntame ¿Cuando goles vivimos a la victoria? ¿Ha sido el hombre de partido ¿Alguna declaración al respecto? No sé Me habría gustado que hubiese metido un tercer gol Pero no pasa nada Está bien ¿Crees que lograréis prolongar la racha? Sí, espero ¿Alguna duda de que hoy os haríais la victoria? Hombre ¿Alguna duda ha habido cuando el Everton me ha empatado a tres? Después de ir ganando uno a tres ¿Alguna duda ha habido? ¿Alguna duda ha habido? Bueno Cambio de posición de Leonardo Andrade Chicos A medio centro Que es la posición donde Vas a jugar La verdad Porque de delantero no De media punta Perdón No va No va a hacerlo Porque tiene mucha competencia ahí ¿No? Está Carpenter Está Jacobs En principio Él va a jugar más atrasado Oferta de cesión por Miguel Ribeiro A corto plazo Eh... Vale Sí 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 y para adelante Sí y para adelante Porque seguimos con la temporada en liga Tenemos partido contra Leeds United Puestos de defensa Leeds United Ya sabéis que aquí vamos a perder puntos Así funciona este juego, eh Aquí vamos a perder puntos Aquí vamos a perder puntos Si es lo que toca No voy a cambiar a nadie Bueno, sí Vamos a poner a mercado Vamos a poner a mercado Y chicos Partido contra Leeds United Vamos a perder puntos Es que ya lo sabía, eh Perdimos punto contra un Watford Que estaba en puestos de descenso Perdimos punto contra Leeds Que está en puestos de descenso Eh... Son las cosas de este juego Son las cosas de este juego, tío Son las cosas de este juego Y de verdad Es que te lo pone muy difícil Te lo pone muy difícil En la simulación rápida Te lo pone muy difícil Sí, Jacobs Si yo no te he sacado del campo Jacobs Si da igual Si da igual que hubiese seguido en el campo Que te hubiese quitado Si da igual, Jacobs Si no podíamos ganar ese partido No, no se iban a dejar ganar ese partido Yo tenía muy claro que no No se iban a dejar ganar ese partido Y no nos han dejado El siguiente Pues el siguiente Ya veremos, ¿no? Cada partido es una lotería Y... Bueno, lo más probable es que no se ganen Lo más probable es que esos partidos no se ganen Eso es... Eso es lo que ocurre ¿Quieres que ganaréis este partido? Hombre, a Young Boys Y simulando un visual Sí, vamos a ganar el partido ¿Podréis mantener este tremendo ritmo? Espero que sí Bueno, tremendo ritmo Podría ser mejor incluso Si no hubiésemos perdido puntos Contra dos equipos en descenso Pero bueno No pasa nada Young Boys Rienes 2 El... A ver ¿Alguno cansado? Sí, bueno ¿Alguno cansado hay? ¿Alguno cansado hay? Pero mira Me da bastante igual Me da bastante igual Que haya alguno cansado Vamos a jugar con estos Contra Young Boys Tercera jornada De la fase de grupo de la Champions Se vamos dos victorias en dos partidos Hay que ganar Y a ver si se van quitando puntos Entre... El resto entre ellos Para así poder asegurar la clasificación Cuanto antes ¡Vamos! Ahí está el balón de Jacobs Para ir 0 a 1 Qué buena jugada esta Viene a ir, viene a ir, viene a ir Se equivoca a ir O tiras o... O pones el pase antes ¡Vamos! ¡Qué golazo de Birch! Ya ha dado por muerte esta jugada Pero el centro... Porque el centro no suele rematarse Pero mira, Birch Pues lo ha rematado Lo ha rematado Ha marcado gol Ha hecho el segundo Justo antes del descanso En un partido que tenemos ya Bastante hecho ¡Qué bien! ¡Vámonos! Benjamin Birch Que hace otro más 0 a 3 ¡Oh! Qué buena esta de Jacobs Con Birch Y Birch Que hace un a 3 ¡Vamos! Mercado también Se quiere sumar a la fiesta 0 a 5 ya ¡Vamos! ¡Vámonos! Otro balón aquí Ahora de ir Para Kovac 0 a 6 Estamos en el tiempo de descuento Me gustaría entrar Simplemente Para ver Tema asistencia Porque no las he contado Pero creo que Irt ha hecho varias Mira, 3 Mercado ha marcado un gol Birch ha hecho 3 Irt un gol Una asistencia Jacobs dos asistencias Una asistencia de Ruiz Kovac Un gol Una asistencia Y otra asistencia de la Vila Bueno, aquí he dado los números Del partido Que han sido increíbles Eh, joder Le hemos pegado Una buena calentada Aquí a John Boyce Venga, que acabe Puerta 0, tío ¿Quién topado? Venga, se acabó Puerta 0 Este partido contra el John Boyce Kovac Mercado Birch 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 Irt Goleadores de este Partido Claro que sí Buen partido Muy buen partido Buena goleada Buena calentada Aquí a John Boyce El Atalanta O la Atalanta A ver, como Ha ganado al Brujas Y esto nos deja El grupo como 9 nosotros 6 la Atalanta 3 el John Boyce Y nos enfrentamos Al John Boyce Vale Si ganamos al John Boyce Dejaremos al John Boyce A 9 puntos Si ganamos al John Boyce Estaremos ya clasificados Pero no primero Porque el Atalanta Todavía está por ahí Pero sí podríamos ser primero Si ganamos al Atalanta Esa quinta jornada Y ya contra el Brujas En la última No nos jugaríamos nada Vamos a ver Cómo lo vamos haciendo Pero tiene buena pinta eso Pascual Al-Lille Vale Sí Sí Pascual Al-Lille Mientras salga de aquí Seguimos con la liga, chicos El United Que lleva pleno de victorias Nosotros que Hemos perdido 4 puntos Contra equipos en descenso Pero estamos segundos Estamos segundos Y estamos ahí cerca Tocará enfrentarse al South London Después el Arsenal Perdón Después el Bueno, sí En Premier el Arsenal Pero entre medias El Liverpool El Ascaraba Oka Algún cambio A lo mejor podemos hacer aquí Pero tampoco Tampoco te creas Que vamos a cambiar Aquí a medio equipo Los suplentes Se han ido jugando Algún partido No muchos Es cierto Pero algún partido Que digo jugando Quizá podríamos rotar Algo aquí Por ejemplo Poner a mercado Es rotar No, poner a mercado No es rotar Pero sí es Sí es poner a los mejores Sí es poner a los mejores Vamos a poner a Jackson En lugar de Meneces Por ejemplo Y yo qué sé A Pinto También a Roldán Por ahí Vale Más o menos Un poquito Un poquito de cambio En el equipo Tampoco mucho Tampoco una barbaridad Pero bueno Un poquito de cambio Porque total Si esto es que Titular es suplente Da igual Si el juego Hace lo que quiera Todos son dos reyesos Dime que ganamos Hombre ganamos 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 Dos de mercado Y un gol De Luis Jackson Vale Venga Ganamos un partido En simulación rápida ¿Veis? Y Sports Tan difícil no era ¿Eh? Tan difícil no era Viven Que me cuenta Si no se cuenta Conmigo más a menudo Es que Viven Tiene rol clave Eso va a haber Que quitárselo A ver Tampoco sé Si voy a poder quitárselo Porque claro Él tiene de posición Extremo izquierdo Mercado tiene de posición Delantero centro Birch 90 de media Qué locura Decía que Claro Al final Como extremo izquierdo Es el que va a valoración Tiene Entonces no creo Que pueda quitarle el rol No sé Lo que sí sé Birch En 90 de media Es una Absoluta barbaridad Y de hecho Si le dejo Si le sigo dejando Estos entrenamientos Va a subir en 16 semanas de media Pero había los jugadores Con 90 de media Yo ya los pongo a entrenar Equilibrado Y que me suba un poquito De todo ¿Sabes? Que ya mejore como jugador En general Así que Entrenamiento equilibrado Para Benjamin Birch Que llega a 90 de media Es el segundo jugador Que lo hace después de Jacobs Increíble Rogers está también Ahí por llegar Mercado También está ahí Por llegar De hecho Mira Si le echamos un vistazo No les va a quedar Prácticamente nada Rogers Ah mira Pues a Rogers Sí que le queda Hostia ¿Por qué le tengo Este entrenamiento No sé Quizás Es el que más Le subió En ese momento Pero Ahora mismo 28 semanas 28 semanas Subiría a 90 de media Y Mercado Debe estar más cerca 9 Sí a 9 semanas A 9 semanas A 9 semanas No ha hecho Mercado De subir también A 90 de media Increíble Lo de estos dos delanteros Vuelvo a repetirlo Es Es algo que yo no he visto nunca Vale Birch Mercado Es partido contra el Liverpool Como habéis visto por ahí Sinceramente No voy a poner a jugar a Ponce Sinceramente No voy a poner a jugar a Ponce Ni a Vive Ni a ninguno de estos tíos Es el Liverpool Es el Liverpool No hay que andarse con tonterías Esto es lo mejor que tenemos Y con esto Vamos a enfrentarnos a Liverpool En Anfield además Que no es que han ponido Un tiro ni nada No, no, no Es en Anfield Liverpool Ries 2 Queremos ganar La Carabao Cup Queremos repetir el título Y para eso hay que superar A uno de los mejores equipos del mundo El Liverpool Penalti Penalti ¿Ha sido penalti? Uy, 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 uy Uy, chicos Ha sido penalti Al lanzamiento de Benjamin Birch ¿Es el mejor? Nacho tiene un poquito más Pues es Nacho Chicos Penalti En esta eliminatoria de Carabao Cup Penalti sobre Dani Jelit Que marca Nacho Mercado Chicos Nos adelantamos frente al Liverpool En este partido de Carabao Cup Uy, qué mano Qué mano de Alisson Qué buena esta Jacobs Que lo ha aguantado Birch Que no falla C-0-2, chicos Nos vamos a ir al descanso Con dos de ventaja Tiene buena pinta, eh Tiene buena pinta esta eliminatoria Todavía Madre mía Madre mía Vamos a Liverpool No había visto esto, eh A ver Teniendo en cuenta que llevamos dos a favor Y que el Liverpool tiene ese cansancio encima Sería un drama absoluto Que yo me quedase fuera de la copa Mira esta contra Mira esta contra Que viene a ir Que viene a ir Que viene a ir La ha sacado Alisson Qué golazo Qué golazo ha metido Jacob se ha pegado en un palo Se ha ido para el otro Bueno, 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 bueno Pues 0-3 Calenditos para casa, eh Bueno, marca Diogo Jota Tenían que marcar el gol del honor Ojo a esta madre mía Qué jugada Qué jugada La apertura de Colts Para Rodgers El centro para Birch 1-4 Bueno, bueno, bueno Ahí lo ha sacado Alisson El rebote Benjamin Birch Que hace Patrick 1-5 al Liverpool Madre mía Tiempo de descuento Se va a acabar El partido de Anfield Madre mía La que le ha caído Al Liverpool Calentitos para casa, eh Muy, muy calentitos Para casa 3 de Birch Uno de Jacobs Otro de Nacho Mercado, chicos Avanzamos Se ronda en la copa Y, bueno Avanzamos metiendo miedo A los rivales Creo yo Porque es que esto Es escandaloso Pero, ojo Que el Rotterdam United Se ha cargado Al Manchester City Bueno, bueno Aston Villa Rotterdam United Wolves West Ham United Fulham Leicester Chelsea Y nosotros Bueno, eh Solo queda Chelsea Como rival gordo Solo queda Chelsea A que nos toque La siguiente ronda Chelsea Venga, enséñamelo Es Chelsea Venga, vamos a Chelsea Uy, no Es el West Ham United Podría haber sido peor Mejor Bueno, Leicester y Aston Villa Están jugando en Europa Y Chelsea Si es claramente mejor Vale, bueno Está bien Además jugaremos de locales Lo único Bueno, que es en el mes de diciembre Ya veis la cantidad de partidos Que hay en el mes de diciembre Eso es una locura Pero vale Yo creo que está bien, eh Yo creo que está Que está bastante correcto Vale, pues yo le juro Oferta de Alemania Ostias Ostias, Alemania Selección gorda, eh Pero Yo no estoy inconfocado No tenemos ningún alemán O si lo hay No es relevante No me suena a mí Ahora mismo ningún alemán Ojo, igual Me estoy equivocando Y aquí No me suena No me suena a nada No, no Yo aquí no paro de bajar Esto ya no son importantes No hay ningún alemán Muchas gracias Por el ofrecimiento Pero no De hecho Yo creo que no vamos a coger Ninguna selección Porque en el año 2027 No se disputa Ningún título internacional Así que Dudo que coja Ninguna selección Ya nos quedaremos En esta serie Bueno, con los reyens Con nuestro equipo Tranquilitos Y listo Vale, partido contra el Arsenal Chicos Vuelve mercado Por supuesto al once Vuelve No es que vuelva Es que nunca se va Lo que pasa es que No lo tengo puesto Al predeterminado Yo que sé Para que viven Se crea importante Tío Déjalo a viven Que se crea importante No cambiar Es un partido importante Es el Arsenal A ver, voy a comprobarlo Pero vamos El Arsenal está jugando En Europa Vale, pues contra el Arsenal Chicos El Arsenal de Odegaard Diría que de Jovic Aunque no lo veo Está jugando ¿Está jugando Castañe De delantero centro Y Correa de lateral? ¿Cómo es esto? ¿Está jugando Timothy Castañe Que es carrilero De delantero centro Y Correa Que voy a suponer Que es Ángel Correa De lateral izquierdo? Parece que sí No veo a Jovic Sí que está Rodrigo En el banquillo Probablemente Rodrigo Sale de marca Venga, Virich Creo que ha pegado al palo No lo sé Oye, se ha librado el Arsenal Se ha librado el Arsenal En esta primera parte Tiene que caer el gol Tiene que caer el gol Tiene que caer el gol 8 de valoración Llevar al portero 4 tiros 2 oportunidades Tiene que caer el gol Tiene que caer el gol Vamos Esta es Claro que sí Ahí no tenemos a Jacobs Haciendo el gol Vamos Virich Ha sacado el portero El rechace No ha llegado Jacobs Uf Qué mano de Skrianex Salvando Había salvado 2 No iba a salvar 3 Gol de Gol de Arsenal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me marcan 2 goles en 2 minutos, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me he marcado 2 goles en 2 minutos En 2 jugadas seguidas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no Me he enseñado algo Eventos Eventos A ver los minutos Mira 24-78 No entiendo 2-5 Especiales de goals Nosotros 3-3 No entiendo esto, tío ¿Quién es el Arsenal, tío? ¿Quién es el Arsenal, tío? No entiendo nada De repente me hacen 3 goles No tiene ningún sentido Hemos sido mejores que ellos Todos partidos De repente empiezan a llegar Y me hacen 3 goles 3 goles En cuestión de 10-15 minutos Me han hecho 3 goles Bueno No sabía yo que el Arsenal Era el mejor equipo del mundo No sabía No sabía que el Arsenal Era el mejor equipo del mundo Pues nada Pues perdemos contra el Arsenal Perdemos nuestro primer partido De la Premier Hemos hecho más ocasiones De gol que ellos Y nos han metido 3 goles En 15 minutos En menos, en menos En 12 En 12 minutos En 12 minutos Nos han hecho 3 goles No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Hemos sido mejores que ellos Durante 70 minutos 75 minutos Porque han marcado en 74 Hemos sido mejores Durante 70 minutos Y de repente En 12 minutos Nos han hecho 3 goles O vale ¿Qué te digo? Pues vale Pues vale Primer partido que perdemos En la Premier League Lo perdemos Lo perdemos de forma justa Lo perdemos de forma justa Pero a ver No entiendo yo No entiendo yo Esa activación que ha tenido El Arsenal En 12 minutos Parece Real Madrid Lo ha parecido Real Madrid Bueno Bueno A ver Seguimos No seguimos Llevo 3 partidos En visual 3 partidos En visual Más uno jugado Podríamos seguir Y ver El de Young Boys Sí Tiene la temporada Larga Vamos a ver también El de Young Boys Vamos a ver Antes de la rueda De prensa Y tendremos este partido Contra Young Boys En la Champions Donde cerramos Clasificación Si ganamos Claro Que sería Todo normal Y ya a partir de ahí Veremos que Que es lo que ocurre Por lo que Tengo que repetir Su increíble actuación Sí Espero que sí Su increíble actuación Del partido de ida Contra Young Boys No del partido Contra el Arsenal En el que Bueno Creo que hemos hecho Un gran partido A pesar de que Nos han metido 3 goles en 12 minutos Que ha parecido El Real Madrid Parece que Parece que el Real Madrid Se ha apoderado Del Arsenal En esos 12 minutos A ver Cambios Viven Por mercado Y nadie más Ya haremos rotaciones En los partidos De Premier que vienen Que eso sí que Van a ser un cachondeo En la Champions Vamos a cerrar La clasificación Cuanto antes Con los mejores Y ya está Ahora Young Boys Chicos Cuarta jornada Llevamos 3 victorias En 3 jornadas Si ganamos este Estaremos clasificados Y dependiendo De cómo quede el Atalanta Igual somos ya Hasta primero Al palo Tío Hombre Ha entrado una Hombre Ha entrado una Roberto Ruiz Vamos Qué buena Ahí está Jacobs Estaba Completamente solo Dentro del área Y la ha tirado A la grada Lesión de Birch ¿Por qué? ¿Por qué? Lesión de Birch En la última jugada En la primera parte Que acabamos ya En nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lesión de Birch En esta jugada? ¿Por qué lesión de Birch En una jugada Que es ya fuera de tiempo Y que me da absolutamente igual? ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos Ya empiezan los impedimentos Del juego Ya empiezan los impedimentos Del juego Ya no nos empiezan A complicar No he oído No he oído gol En esta última Oye Si hubiésemos tenido La precisión Del partido de ida Daríamos 4-0 ¿Vale? Si hubiésemos tenido La precisión Del partido de ida Daríamos 4-0 Vale No me gusta Nada Lo de Birch No me gusta No me gusta Nada Lo de Birch No me gusta Nada No me gusta Nada Qué balón para ir Qué bien lo hace ir Qué bonito lo hace ir De verdad Qué buen jugador ¿Valeis? Cómo se está destapando Tío Qué balón de ir Para Jacobs Oye Jacobs ¿Vas a meter uno hoy? Jacobs al palo No, no, no Que Jacobs hoy Ha decidido No marcar gol Vamos El centro de Viven Y Jacobs de cabeza ¿Quién iba a decirlo? Después de todas las que ha fallado Vamos Vámonos Ahí con algún rebote Y tal Pero bueno Ha acabado la jugada En gol Oh Kovacs Qué buena Qué buena Ahí está otra vez la jugada Esta vez Viven Con Kovacs Otra vez Que ya llega al área Que marca Buah Qué paradas ¿Quién es que ha pegado el palo? Que ha pegado en todas partes Bueno, a ver Lo que he dicho No habría grabarte Si hubiésemos tenido la efectividad El partido de hoy Habríamos ido 4-0 al descanso En la segunda parte Si hemos tenido la efectividad Y quizá incluso Podríamos haber marcado más goles Que no hemos tenido la primera Y nada Pues 5-0 al final 5-0 que podría haber sido Un 8-0 Un 9-0 Un 10-0 Perfectamente Perfectamente Podría haber aburrido Incluso a 1 Porque ha tenido ahí Esa última de Young Boys Que podría haber sido gol Vale Kovacs completa su entrenamiento Bien Vamos a ir con la calma Antes de ir con la locura Kovacs completa su entrenamiento Quiere decir que ya Bueno Por potencial En teoría No va a subir más Pero Con el rendimiento que está dando Acabará subiendo Y ahora lo importante De verdad Dos meses ¿Por qué, tío? ¿Por qué el juego me hace esto, tío? No sé, tío No sé por qué el juego me hace esto, tío No sé por qué el juego me hace esto Señores Birch Fuera Dos meses Qué pereza EA Sports Es verdad EA Sports Qué pereza, eh Qué pereza, tío Qué pereza, tío Qué pereza Esto me da igual Sí, Birch convocado con Inlaterra Bueno, chicos Señores ingleses Lo que pasa es que no Lo que pasa es que no Vale, bueno Se acabó Se acabó El episodio Hasta luego, chicos Gran episodio A pesar de las cositas A pesar de esta lesión De dos meses de Birch A pesar de Ese partido Que nos ha remontado De forma express El Arsenal Ha ido muy bien Hemos avanzado una ronda en Copa Hemos ganado partidos en Premier Otros no nos han dejado ganarlos Nos quedamos a 7 del líder Creo que no vamos a poder ganar La Premier esta temporada Me parece muy difícil Porque United ha ganado Los 10 partidos que lleva Pero bueno Lo intentaremos, chicos Hasta el final Nos vemos En el siguiente episodio Con más Chao Chau 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 ¡Gracias!